Hola que tal, muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Alberto Márquez, soy el Product Manager de los Amplificadores de Señal Celular y pues obviamente en esta ocasión vamos a dar un webinar relacionado a los amplificadores de señal en este caso pues va a ser con Wilson Pro, que viene siendo una marca de Wilson Electronics entonces vamos a dar comienzo un poquito de historia aquí nada más, o sobre lo que viene siendo Wilson Electronics Wilson Electronics es el fabricante líder en Estados Unidos, ya sea en su tecnología y manufactura de amplificadores de señal celular este que empezó desde 1999 y hasta la fecha sigue siendo líder y sigue innovando en sus productos, ahorita vamos a ver parte de ellos entonces tener en cuenta que Wilson Pro es una marca de Wilson Electronics Wilson Electronics tiene dos líneas, una que viene siendo la comercial, comercial industrial que viene siendo bajo la marca Wilson Pro, ¿por qué? porque Wilson Pro se enfoca a niveles de ganancia y de señal más fuertes y de potencia a la vez entonces por eso se maneja a nivel comercial Wilson también maneja la marca de WeBoost y ZBoost o ZBoost como gusten leerlo estas dos marcas son más que nada para consumidores ahora sí que el mismo usuario final puede llegar a su negocio de ustedes y comprar directamente el amplificador para que ellos mismos lo instalen entonces es como se diferencia una marca de otra WeBoost tiene solución para vehículos residencias de tamaño chica, mediana y también tiene productos para lo que viene siendo o más bien que funcionan con todos los carrios, con todos los operadores al igual que Wilson Pro, ahorita eso lo vamos a ver más adelante pero sí es muy importante tener esto en cuenta de que Wilson Electronics es el fabricante y tiene sus dos marcas principales que son Wilson Pro para comercial o áreas grandes y lo que viene siendo WeBoost para el consumidor o áreas de pequeñas a medianas en la parte de WeBoost tenemos la solución para vehículos los de móvil Wilson Pro, como lo he mencionado es para la parte comercial e industrial y pues tener esta parte muy en cuenta que es un producto hecho en Estados Unidos a veces me preguntan ¿por qué está tan caro Wilson Pro? ¿por qué está tan caro WeBoost? yo he visto otros más económicos pues en parte de lo que viene siendo el precio pues es la calidad que le han invertido el diseño, los componentes que utilizan ahora sí que Wilson Electronics no se arriesga a poner este componentes económicos que puedan provocar un mal funcionamiento al amplificador o algo que puede ser un poco peor que le provoque problemas a la torre celular entonces es por eso que Wilson Pro y WeBoost tienen un precio de acuerdo a lo que se le ha invertido ¿verdad? en diseño, en ingeniería este, en componentes en todo eso es por eso que maneja ese precio ¿verdad? lo de caro pues se lo dejo ahí a cada quien ¿verdad? para algunos es caro para otros se les hace el precio normal va a haber algunos y dicen no, pues para mí está barato yo te lo compro ¿verdad? lo de caro eso es un término ya personal de cada quien lo que yo les puedo argumentar que Wilson Pro, Wilson Electronics manejan el precio de acuerdo a su calidad de acuerdo a lo que está ofreciendo y proponiendo el mismo fabricante se enfoca, repito Wilson Pro a las áreas comerciales e industriales edificios ya de buen tamaño de 5 o hasta 10 pisos incluso puede ser hasta más ya dependiendo ahí de las condiciones de la señal pero sí, sí son para áreas ya bastante grandes este, incluso podemos mencionar naves industriales hospitales restaurantes de gran tamaño todo lo que sea un edificio todo un inmueble de gran tamaño lo vamos a cubrir con Wilson Pro porque para eso se enfoca este producto esta marca para eso se ha diseñado entonces tener muy muy en cuenta esta parte de lo que viene siendo Wilson Pro vamos a ver una una o darle una revisada aquí a los productos que estamos manejando de Wilson Pro si hay alguno que hayan visto ustedes de Wilson Pro y que no lo estemos este publicando o que todavía no lo tengamos publicado con toda confianza nos lo pueden hacer saber e incluso solicitar y en menos de dos de dos semanas ya debe estar con ustedes el producto si como el como fábrica este o el fabricante está aquí en Estados Unidos puede tardar de de pues exagerando dos semanas más o menos lo que puede tardar el producto en estar ya con ustedes vamos a empezar entonces aquí con con el amplificador este que es un caballito de batalla es el puedo decir que es el que se vende como pan caliente el Pro 70 Plus LX modelo 460 127G ahora sí que este amplificador desde que llegó este incluso vino en prácticamente a a este a dar un una mayor área de cobertura a comparación de los otros modelos que teníamos o que tenemos también todavía este este viene con una cobertura de hasta 5000 metros cuadrados sí entonces cómo podemos lograr esa esas esas coberturas pues con la ganancia que tiene este amplificador sí aquí vemos que este amplificador tiene una ganancia de hasta 77 dB de ganancia qué quiere decir con esto que la señal que recibimos en el exterior le vamos a dar una ganancia de 77 dB con lo que podemos obtener potencias de hasta 22 dB aquí el símbolo de más está sí el símbolo positivo está un poco de más pero para hacer hincapié de que es una es una potencia positiva en 22 dB entonces con esa ganancia y esa potencia es que podemos lograr cubrir áreas de hasta 5000 metros cuadrados el amplificador es triple banda amplifica las tres bandas que se están utilizando principalmente aquí en México 850 1900 2100 MHz es importante que tengan en cuenta esto del amplificador porque la mayoría anuncian esta información entre más bandas de frecuencia soporte el amplificador más garantía nos da de cubrir todos los carriers todos los operadores verdad y también todas las tecnologías que se están manejando como 4G 3G 2G sí entonces esto es importante tener en cuenta hay productos muy económicos en el mercado porque a lo mejor son doble banda sí nada más amplifican 850 y 1900 o en un caso ya muy extremo los muy económicos solamente amplifican una banda normalmente es la banda de 850 y si jalan verdad pero tener en cuenta de que pues está limitado a solamente los carriers que estén operando en esta banda entonces si adquirimos un amplificador triple banda pues vamos a garantizar más este compañías más tecnologías muy bien ok vamos aquí este siguiendo con las características se auto optimiza y cuenta con un medidor gráfico de señal esto de que se auto optimiza ya prácticamente lo están usando todos los amplificadores de de Wilson Electronics si si alguien ya ha tenido experiencia con Wilson Electronics de los primeros que salieron o de los equipos más anteriores traían ajustes traían potenciómetros o incluso algunos llegaron a salir con Deep Switch aunque la mayoría era este por medio de tipo potenciómetro entonces ya eliminaron esos potenciómetros esos Deep Switch y el y el ajuste ya lo hace automáticamente el equipo entonces cuando se autoajusta pues cuando no tenemos la debida separación entre antenas el mismo equipo se autoajusta para no entrar en oscilación o para pues para evitar que se alarme verdad entonces eso ya lo hace automáticamente el equipo este entonces como ya he mencionado este soporta todas las compañías gracias a a las a las tres bandas de frecuencia que estamos viendo aquí en pantalla este obviamente aumenta el nivel de señal celular para mejorar las llamadas telefónicas y la transferencia de datos del 4G y 3G si entonces este esto es importante tenerlo en cuenta y algo muy relevante es que tienen una garantía de tres años son tres años de garantía lo que tienen estos equipos recuerden que que entre más entre más años de garantía de un producto de un fabricante eso habla de la calidad y de de lo que viene siendo la confiabilidad del producto si hay otro repito este muchos equipos en el mercado este muy económicos recuerden que probablemente sean doble banda puede hacer que manejen ganancias o potencias muy bajas este puede ser de banda sencilla o en el otro caso son equipos de un año de garantía o esos te dan meses de garantía nada más entonces tener en cuenta aquí que Wilson Pro hablando de Wilson Pro son tres años de garantía la aplicación este pues como lo vemos ahí en pantalla podemos cubrir este edificio de hasta tres o cuatro cuatro pisos de cuatro niveles poniendo una antena por piso el equipo este viene en kit trae por default una sola antena interna pero le podemos agregar este divisor de potencia antenas y cables para poder agregarle hasta cuatro antenas o sea cuatro antenas en total para poder cubrir diferentes niveles del edificio hay que tener en cuenta que las paredes y la misma losa provocan que la señal se debilite entonces si es importante cuando sea un edificio de uno de más de un piso perdón dos tres cuatro pisos la cantidad que sea este mínimo hay que considerar una antena por piso entonces tener mucho en cuenta esa parte como mencionaba el 460 127G viene en kit incluye lo que viene siendo el amplificador la antena direccional exterior aquí aprovecho y comento la antena se debe de poner así como se ve en esta posición nunca se debe de poner acostada ni apuntando hacia arriba este si la ponemos acostada o hacia arriba pues captamos menos señal al captar menos señal pues nos provoca que salga menos potencia eso lo vamos a ver más adelante incluye la antena omnidireccional como la estamos viendo aquí en pantalla un protector contra descargas y cable coaxial el cable coaxial pues es el que nos va a servir para unir las antenas al amplificador así como también el divisor perdón así como también el separador el supresor de descargas el protector contra descargas y pues su respectiva fuente de alimentación eso también lo incluye ya el kit entonces prácticamente va listo para para instalarse que le pudiéramos agregar ahí pues un mástil o un tubo para este para colocar la antena exterior en un punto libre de obstáculos y apuntando hacia la torre de celular que queremos amplificar o de donde proviene la señal si entonces es muy importante todo esto ok continuamos aquí platicando un poquito de la instalación recuerden la posición de la antena en el mástil libre de obstáculos y muy importante apuntarla hacia donde proviene la señal probablemente esto lo repita más de una vez entonces no se van a molestar por esa parte pero es más que nada para recordar que el funcionamiento del amplificador en principal función es la señal que estamos captando ¿sí? otra cosa hablando de la instalación porque a veces me hacen la pregunta los amplificadores no se les configura nada ¿sí? esa es la ventaja que tenemos en esta solución que no hay que traer computadora o la laptop ahí cargando para alguna configuración este estos equipos prácticamente instalamos antenas cables sujetamos el amplificador al último lo encendemos y listo esperamos ahí unos 60 120 segundos que viene siendo uno o dos minutos para en lo que refresca el teléfono nada más el equipo empieza a amplificar prácticamente a los 3 5 segundos que lo encendimos este ya el saber si estamos mejorando la señal eso lo vamos a ver en el teléfono segundo segundos más adelante por la cuestión de que el teléfono tarda en refrescar o en estar este llamando la información de la misma torre de celular entonces tener en cuenta que no se configura este modelo en particular que les digo que se vende como pan caliente es muy común que me hablen oye es este el botón de select en que en que banda lo dejo en que lo dejo déjalo en donde sea no hay ningún problema esto de select el botón este que está aquí el que estoy señalando ese botón es principalmente para seleccionar la banda que queremos monitorear porque este display nos dice cuántas señales estamos recibiendo en 850 este si hay oscilación la oscilación puede ser este por la misma retroalimentación que hay de entre las antenas por la falta de separación otra cosa que podemos ver aquí en la pantalla es el overload que el overload se traduce como sobrecarga que es la sobrecarga en este en este sentido que le está entrando mucha señal a la antena exterior bueno que está captando y le está entrando mucha señal al amplificador entonces esas dos causas oscilación y el overload pueden ser este causa de alguna alarma si entonces la oscilación la podemos este corregir separando más las antenas el overload este se puede corregir ya sea agregando algún atenuador a la línea del cable de esta antena o en su caso pues aquí me voy a contradecir un poquito apuntarla hacia arriba o al lado contrario de la torre celular si entonces este lo del overload es una de las maneras más o menos de cómo de cómo este corregir el problema de overload si muchas veces el overload es porque hay una torre muy cerca ahí de donde lo estamos instalando pero si hay una torre muy cerca de donde lo estamos instalando quiere decir que esa torre un ejemplo que a lo mejor es de movistar es un ejemplo entonces la señal de movistar no hay problema dentro del edificio porque estamos muy cerca lo más seguro es que entre y sin problema el problema a lo mejor es de Telcel o AT&T que las torres están más retiradas del edificio entonces en vez de dirigir a la torre más cercana en vez de dirigir la antena a la torre más cercana hay que dirigirla a la torre que debe ser la que nos interesa más amplificar a lo mejor es AT&T o este el Cell o a lo mejor puede ser Movistar pero si hay que dirigirla a la torre que principalmente queremos amplificar bueno vamos a continuar aquí eso fue el el 460 127G repito este este kit se está vendiendo como pan caliente es muy importante tenerlo en cuenta por la cobertura que nos puede dar hasta 5000 metros cuadrados por su ganancia por su potencia este y porque pues prácticamente va listo para para instalarse recuerden que puede soportar hasta 4 antenas incluso ahí con un arreglo de un TAP y un divisor de potencia podemos ponerle hasta 5 antenas a este a este amplificador siempre y cuando tengamos una muy buena señal en el exterior si este continuamos está el amplificador 460 el 460 027G el 460 027G prácticamente es el amplificador del kit que estábamos viendo del del kit 460 127G me estuvieron pidiendo mucho el amplificador solo del del kit porque en algunas ocasiones ya tenían las antenas el cableado nada más les hacía falta el puro amplificador entonces se habló con fábrica y pues accedió a vendernos el puro amplificador de este kit como les digo que ha tenido mucho éxito este este kit este amplificador pues fue que dijeron no pues si se está vendiendo bastante bien pues vamos a ofrecerlo por aparte para todos aquellos clientes que ya tienen la instalación que es prácticamente reemplazar el amplificador o también para todos aquellos clientes que dicen oye pues es que a mí este los 18 metros de cable que trae el amplificador más los 22 no me sirven yo necesito más yo necesito menos entonces hay clientes que dicen no sabes que mándame digo este factúrame el puro amplificador y véndeme las antenas y cable por aparte cable y conectores entonces ya el cliente arma el amplificador en sitio ahí en campo entonces tener muy en cuenta el 460 027g es el puro amplificador y su respectiva fuente de alimentación vienen prácticamente las mismas características que estábamos viendo anteriormente 77 db de ganancia 22 db de potencia y una cobertura de hasta 5000 metros cuadrados ¿sí? igual aunque sea el puro amplificador cuenta con tres años de garantía aquí ya me están llegando alguna serie de preguntas me voy a reservar a contestarlas ahorita aquí al final de la presentación para no desviarnos mucho pero si vayan haciéndome llegar sus preguntas ahorita por decir si si este se ocurre o resalta alguna pregunta algún comentario lo pueden ir haciendo ahí en el área de preguntas continuamos aquí tenemos el Pro1000 y el Pro1000R esta serie de amplificadores lo que destaca es que ya tienen tecnología XDR que es rango dinámico extendido y como dice aquí ajusta automáticamente la ganancia y seguirá funcionando incluso en presencia de una señal muy fuerte algunos amplificadores cuando detectan mucha señal afuera se bloquean o se apagan como se le conoce y ya no amplifican entonces estos amplificadores tienen esa ventaja esa virtud de la tecnología XDR para poder soportar señales de entrada muy fuertes sin que se afecte demasiado su funcionamiento igual son amplificadores que soportan las bandas de 850 1900 y 2100 que son repito las bandas principales aquí en México 70 dB de ganancia 15 dB de potencia este ya viene con menor potencia al Pro70 Plus este pero ya fábrica está considerando de aumentarle la potencia a estos amplificadores incluso para que tengan ahí el dato la semana que entra con el favor de Dios va a venir este gente de Wilson de Wilson Electronics a dar un curso va a dar un curso ahí en la ciudad de México en la sucursal de México Sur el día 26 están todos cordialmente invitados entonces para que lo tengan ahí en cuenta o lo tengan ahí agendado perdón es el día 25 es el día 25 martes 25 Wilson Electronics personal de Wilson Electronics estará dando curso ahí en la México Sur entonces van a venir a dar ese curso le van a dar curso también a personal aquí de Cisco al día siguiente y también se van a aprovechar esa semana para hacer pruebas van a hacer pruebas aquí en México con los con los amplificadores Wilson Pro para que trabajen de una manera más óptima que ya ya lo están trabajando ¿verdad? pero van a van a a mejorar esa parte para no que no vaya a haber ningún tipo de problema eso fue ahí un pequeño anuncio continuando aquí repito el Pro 1000 el Pro 1000 viene siendo este el que se sujeta en pared y el Pro 1000 R es para rack este ya lo podemos poner en un rack de 19 pulgadas repito lo que destaca de estos modelos es la tecnología XDR y pantalla LCD a color que indica los niveles de ganancia y potencia perdón de cada banda ok entonces continuamos aquí con el con el Pro 1000 igual tiene garantía de 3 años repito por ser triple banda este soporta varias compañías y también soporta varias tecnologías cabe mencionar que todos los amplificadores que estoy aquí mencionando soportan múltiples usuarios porque también es una de las preguntas comunes que o que seguido me llegan hasta cuántos usuarios soporta el amplificador entonces este normalmente los amplificadores soportan la misma cantidad de usuarios que soporta la torre celular a la que se están este no digo que conectando sino la que están captando la señal si salvo que ya en lugares donde hay muy poca señal en el exterior pues si reduce un poco la carga de usuarios si pero principalmente es la misma cantidad de la torre celular igual pues este es para edificios aquí vemos un pequeño diagrama aquí tenemos la opción en rack si llega el cable de la antena exterior al rack y ya la podemos distribuir a diferentes niveles este con diferentes antenas recuerden que que si se va a poner más de una antena interior hay que considerar este el divisor de potencia lo que incluyen los 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 kits el amplificador para pared o para rack dependiendo el modelo que hayan escogido la antena exterior aquí vemos la antena exterior de cada uno la antena interior omnidireccional también para cada uno el protector contra descargas si y 60 bueno perdón un cable de 60 centímetros que es con el que vamos a conectar la el protector contra descargas y ya un cable de 30 metros y otro de 22 que son los que nos van a servir para para poner las antenas este al amplificador a veces me preguntan oye si cual pongo para afuera y cual hacia adentro es indistinto puede ser que a veces por la instalación se requiere poner el de 30 metros hacia afuera o a veces el de 22 metros hacia afuera no 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 influye mucho este o no hay una indicación de que este para afuera y este para adentro lo que si a veces se sugiere es que el cable un poco más corto se utilice este para para la antena exterior cuando cuando se tiene poca señal en el exterior si tenemos una señal suficiente en el exterior pues podemos poner el cable largo verdad ahí la pérdida que tiene no no nos afecta mucho tenemos el pro 1050 el modelo 460 230 este amplificador se puede decir que mucha gente lo ha estado buscando lo ha estado esperando este o algunos no sabían que existía este este modelo de amplificador que tiene de 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 parte clave este este amplificador pues este kit lo que tiene o lo que contiene adicional es un amplificador de línea para que nos sirve un amplificador de línea pues para esos edificios un ejemplo claro este voy a avanzarle aquí a la siguiente diapositiva muchas veces la antena exterior nos queda en un punto muy alto entonces la señal la tenemos que mandar al sótano o a una parte muy retirada del amplificador que nos provoca este utilizar cables muy largos entonces recordar que todos los cables coaxiales tienen pérdida entonces entre más largo es el cable mayor pérdida vamos a tener entonces para recuperar esa pérdida en el cable este podemos utilizar el PRO 1050 que ya incluye un amplificador de línea ¿sí? como vemos aquí en el diagrama ponemos la antena exterior llegamos al amplificador de aquí sale ya un cable bastante largo hacia donde ponemos el amplificador de línea y del amplificador de línea ponemos ya la antena interna ¿sí? ya sea la que trae el kit o agregarle más antenas por medio de un divisor de potencia pero entonces este sistema está este diseñado está considerado para todos esos edificios que implica que se requiera mucho cable para poder llegar a la área que queremos cubrir para el área que queremos llenar de buena señal entonces tengan mucho en cuenta este modelo el PRO 1050 el modelo 460 230 aquí cabe mencionar y lo van a ver en las hojas de especificaciones no se venden por separado el amplificador de línea trabaja en conjunto con este con el principal y el principal con el de línea ¿sí? entonces este se comunican entre ellos para para detectarse si uno no se detecta este no funciona el sistema entonces tengan ahí en cuenta que estos vienen en kit no se venden por separado están pareados por así decirlo uno con el otro el PRO el PRO 1050 pues incluye el amplificador principal el amplificador de línea este la antena direccional exterior la omnidireccional protector contra descargas este el cable de 60 centímetros para poner el protector contra descargas y dos piezas de cable de 30 metros cada uno que son los que nos van a servir para la unión del amplificador de línea este equipo ya incluye la fuente integrada ¿sí? no vamos a ver la fuentecita externa como en el PRO 70 este al igual en la anterior que vimos el PRO 1000 ya incluyen la fuente prácticamente vamos a ver nada más el cable de alimentación para la toma de corriente de 110 de 120 volt de corriente alterna entonces este fue el PRO 1050 les digo muy práctico para esas áreas donde la señal que queremos este o lugar donde queremos mejorar la señal nos queda bastante retirado tenemos el PRO 4000 el PRO 4000R aquí tenemos también dos opciones para pared o si lo queremos poner en rack ¿sí? tenemos las dos opciones igual es triple banda el Wilson Pro ya se maneja puro triple banda este incluso parte de las pruebas que viene a hacer la gente de Wilson la próxima semana es para agregarle otra banda que es la de 2600 MHz que es donde está trabajando ahorita el 4.5G de Telcel entonces este próximamente se les va a agregar otra banda a estos equipos tiene 70 dB de ganancia 15 dBm de potencia y nos puede dar una cobertura de hasta 9200 metros cuadrados si observan aquí las imágenes este equipo ya prácticamente tiene una antena exterior y cuatro antenas para interior en pocas palabras o lo podemos manejar así tiene una entrada y cuatro salidas el PRO 4000 eso es lo que destaca de este modelo si incorpora cuatro puertos para antenas interiores cada equipo o sea ya sea de pared o de rack le podemos poner hasta 20 antenas hasta 20 antenas internas si este 20 antenas internas ahí con un arreglo de un TAP y un divisor de potencia o si manejamos un divisor de cuatro vías por puerto podemos manejar hasta 16 antenas si entonces ya de acuerdo ahí al arreglo este se le pueden poner 16 o hasta 20 antenas por default ahorita vemos lo que incluye el kit estos pues traen cuatro antenitas una por puerto si entonces el PRO 4000 el PRO 4000R este también se ha estado vendiendo para proyectos grandes donde se tiene que cubrir una nave industrial o algún centro comercial que implica este como se le llama varios pisos varios niveles varios departamentos el PRO 4000R es el que el que sale al kit vamos a ver aquí en el siguiente diagrama el PRO 4000R la ventaja que tenemos es que solamente colocamos una antena exterior si pusiéramos cuatro amplificadores pues tendríamos que poner cuatro antenas al exterior cuatro líneas de cable entonces aquí la ventaja que nos da que una sola antena exterior llega al amplificador y ya este nos provee de cuatro salidas para ponerle como había mencionado hasta 16 antenas internas o con un arreglo hasta 20 si entonces esto viene siendo no sé si ya algunos hayan mencionado perdón hayan escuchado la parte de DAS el sistema de distribución de antenas el DAS a esto también se le puede llamar DAS el sistema que estamos viendo aquí en pantalla incluso desde el PRO 70 ya le podemos llamar DAS este ¿por qué? porque ya estamos distribuyendo las antenas al ponerle más de una antena al amplificador ya estamos distribuyendo la señal ya estamos distribuyendo las antenas entonces a esto lo consideramos un DAS Wilson lo maneja como DAS pasivo en el sentido de que estamos trabajando con la señal que hay en el exterior el DAS este activo se le considera al DAS que se le tiene que conectar directamente a la red de Telcel o directamente a la red de AT&T a eso se le considera como un tipo de DAS activo pero el DAS activo pues implica fibra óptica implica contratos con el mismo proveedor a veces hay compañías que se dedican al sistema DAS activo pero tienen que esperar a que alguno de los carriers se conecte si uno de los carriers no se conecta pues prácticamente ahí se quedó el DAS este instalado nada más entonces aquí la ventaja que tenemos es de que no necesitamos ningún contrato ningún este arreglo con los operadores nosotros simplemente vamos a captar la señal existente afuera y la vamos a amplificar y la vamos a distribuir en el edificio entonces es por eso que es importante tener en cuenta el sistema DAS pasivo de Wilson Pro y con el Wilson el Pro 4000 o el Pro 4000R pues vamos a distribuir la señal a grandes este edificios de diferentes niveles o de diferentes áreas este que se requieran al interior de dicho inmueble lo que incluye el Pro 4000 lo estamos viendo aquí en pantalla el amplificador principal antena direccional exterior cuatro antenas omnidireccionales de interior como lo vemos aquí en pantalla protector contra descargas el cablecito de 60 centímetros para poner el protector contra descargas y cuatro cables de 30 metros cada uno para las antenas de interior y el cable coaxial de 22 metros para la antena interior normalmente es como se pudiera manejar recuerden que los cables lo pueden combinar ustedes a la manera que mejor se les acomode ahí en la instalación entonces continuando aquí con esta parte terminamos aquí con el Pro 4000 recuerden el Pro 4000 nos permite hasta 16 o un arreglo de hasta 20 antenas internas este se está manejando mucho para proyectos de centros comerciales hospitales hoteles naves industriales donde tenemos que distribuir la señal a diferentes partes ya para enfocarnos o enfilarnos a la parte final vamos a terminar con este modelo nuevo que está agregando Wilson Electronics Wilson Pro el Pro 1100 que lo de lo que destaca del modelo 460 147 es la posibilidad de desactivar bandas de frecuencia específicas el display que trae es de una manera touch o es táctil con el cual podemos seleccionar que banda apagar este en caso de que nos esté provocando alguna oscilación o a veces simplemente pues que esa banda no se está ocupando o no se requiere la podemos apagar este podemos ver este algún tipo de problema todo aquí en el display también algo de lo que trae este nuevo modelo es que aunque es un amplificador de los pequeños o de la parte media este de Wilson Pro ya trae este la tecnología XDR si recuerden que es el de rango dinámico extendido que nos ayuda a mantener una buena cobertura al interior a pesar de que haya un exceso de señal en el exterior se autoajusta este equipo si entonces tenemos el Pro 1100 este también este precisamente este equipo vienen a probarlo también la gente de Wilson aquí a la Ciudad de México para corroborar que trabaje bien porque tienen que hacer pruebas platico un poquito de historia este anteriormente manejamos este los bueno cuando empezamos con Wilson era Wilson Electronics y luego ya nos pasamos a la parte de WeBoost este y recientemente le estamos dando mucho auge a Wilson Pro en el en el tiempo que estuvimos bueno seguimos todavía con WeBoost verdad pero cuando empezamos con WeBoost este empezaron a trabajar muy bien los amplificadores pero de un de repente empezamos a tener problemas hoy es que el modelo 470 141 no está trabajando y pues por qué no estaba trabajando pues se estaba alarmando porque le estaba entrando mucha señal o este lo estaba detectando que era mucha señal entonces vino gente de Wilson hizo pruebas y hizo algunos ajustes en los amplificadores y fue cuando pasó la serie de WeBoost del modelo empezar con 47 ahora empiezan con 53 entonces si llegan a tener un producto de WeBoost para casa oficina que empieza con el modelo 47 ese es exclusivo para Estados Unidos y Canadá para México Centro y Sudamérica los modelos empiezan con 53 eso hablando de la marca WeBoost aquí los de Wilson Pro empiezan con 46 entonces estos ya están trabajando bien aquí en México se vienen a hacer pruebas para mejorarlos nada más entonces es por eso que viene gente de Wilson a probar el mercado de México conforme a los niveles de señal que se encuentran aquí en nuestro país entonces tener en cuenta el Pro 1100 este este modelito muy práctico y muy similar va a ser muy similar al modelo 460 127 27G al Pro 70 plus LX entonces si tener en cuenta este que van a ser muy similares excepto de que este pues ya trae pantalla touch y vamos a poder apagar algunas de sus bandas de frecuencia y otra cosa que sobresale este del 470 plus de perdón del pro 70 plus es lo que viene siendo la tecnología XDR este modelito pues incluye ya el amplificador la antena direccional exterior antena interior omnidireccional protector contra descargas el cablecito de 60 centímetros y los dos jumper uno de 18 y uno 22 para las antenas ya sea la exterior o la interior este ya incluye la fuente de alimentación aparte este si no no lo trae integrado como los el Pro 4000 o el Pro 1000 ok entonces aquí recordando este las causas de una baja señal celular ya perdón ya que terminamos ahí con la presentación de los productos de Wilson Pro una de las causas de una baja señal celular muchas veces lo asimilamos de que estamos muy retirados de la torre de celular o que la zona pues tiene problemas verdad pero en realidad la mayor este característica que provoca una mala señal al interior de los inmuebles es la misma estructura del edificio muchas veces tenemos muy buena señal afuera del edificio pero por la estructura rebota y ya no entra ya no penetra puede ser por el cemento la varilla la lámina hasta los mismos vidrios ya tienen alguna película protectora de rayos UV que también evita que entran la señal celular entonces tener mucho en cuenta la causa de la falla y esto es también importante que se lo muestren a su cliente porque ellos desconocen ellos piensan que a lo mejor es su teléfono o que es la red celular la que está fallando pero no en realidad muchas veces es el inmueble el que tiene el problema bueno el que provoca el problema de la baja señal celular esta presentación va a estar en el área de webinars en webinars anteriores a esta presentación la pueden bajar y se la pueden mostrar al cliente para explicarle miren esto ya está ahí una de las causas que provoca la mala señal estos dos mismos GIF este que está aquí y el que sigue vean como se amplifica ahí la señal ya cuando ponemos un amplificador captamos la señal en el exterior este ya por medio del amplificador y las antenas como lo estuvimos viendo anteriormente este capta la señal y la amplificamos para mejorarla al interior entonces este estaba comentando esta presentación va a estar en el área de webinars de ahí de nuestra página para que ustedes la puedan descargar espero que ya ahora para en la tarde este este que la hayan subido el video porque este webinar se está grabando y también puedan descargar esta presentación estos dos gif este ahí para los que tienen redes sociales para los que tengan el facebook y que tengan agregado syscom ahí les debió haber llegado un banner con información de wilson pro y también vienen estos dos gif para que los tengan ahí a la mano si entonces si observan aquí la diferencia voy a regresar tantito aquí es sin amplificador wilson pro en esta parte no tenemos ningún amplificador entonces la señal rebota y por lo consiguiente adentro pues el nivel de señal del celular es bajo si pero ya cuando ponemos el amplificador de wilson pro entonces ahora si la captamos la amplificamos y la mejoramos al interior si recuerden que al mejorar la señal celular no solamente mejoramos la señal para la llamada telefónica la mejoramos también para los datos para la transferencia de datos del 4G y del 3G si aquí como se muestra en esta en esta diapositiva captamos la señal de Telcel de Movistar si la que proviene de las torres de celular la captamos por medio del cable coaxial la hacemos llegar al amplificador este es el que le va a dar la ganancia que tenga 77 70 dB de ganancia y a la vez le está dando potencia le da ganancia le damos potencia para que la antena interior la envíe con fuerza hacia los celulares hay que tener en cuenta que hay muchos modems muchos dispositivos como por decir en este ejemplo para alarmas ahorita hay muchas alarmas que envían sus reportes vía celular también le mejoramos la señal a ese tipo de dispositivos a control de acceso ya ahorita en control de acceso todo se hace por celular no pues que quiero abrir o cerrar una puerta que quiero abrir o perdón que quiero prender o apagar algún sistema de bombeo entonces a todo eso le podemos mejorar la señal en videovigilancia pues ni se diga verdad ahorita hay muchas casas nuevas negocios que no tienen internet y buscan una manera de poner sus cámaras y enviar su señal entonces la envían vía celular entonces también a esos modems les mejoramos la señal le mejoramos la transferencia de datos del 4G y del 3G aquí me faltó agregar el modem que está ofreciendo ahorita Telcel, Movistar y AT&T para wifi entonces esos modems pues si dan wifi ahí en 2.4 o en 5 GHz pero el internet como tal lo toman de la telefonía celular entonces a esos modems también les mejoramos la señal para una mejor transferencia de datos que ya proporciona el wifi ahí internamente entonces esta parte de aquí también es muy importante tenerlo en cuenta muchas veces estamos enfocados que el amplificador nada más nos sirve para los teléfonos celulares pero también nos sirve para todo modem o dispositivo que envía su reporte o su información vía celular ¿sí? ya para enfilarnos a lo último tener en cuenta que la cobertura del amplificador va a depender mucho de la señal que tengamos afuera de la ubicación de la antena exterior la antena exterior debe de quedar en un punto libre de obstáculos y apuntando hacia la torre celular ¿sí? eso es muy importante si a la señal perdón si a la antena le llega la señal de lado o le llega por la parte de atrás o le llega de rebote no va a ser muy buena para poder amplificar y cubrir la mayor parte de la casa entonces cuando tenemos buena señal y que la estamos captando libremente es cuando vamos a obtener excelentes resultados cuando la señal es débil cuando la señal es débil afuera o que nos está llegando de rebote o que nos está llegando de lado o que nos está llegando por la parte de atrás el equipo va a seguir amplificando y va a seguir haciendo su trabajo pero va a tener menor cobertura al interior entonces si tengan en cuenta esa parte ¿verdad? de colocar la antena exterior donde haya señal y apuntando hacia donde proviene ¿sí? entonces para poder obtener el resultado que esperamos o la mayor cobertura al interior ¿sí? entonces tengan mucho en cuenta esto que les acabo de mencionar aquí vienen algunos tips este de procedimientos para instalar el amplificador pues algo de lo que ha estado mencionando colocar la antena en el exterior en el lado del edificio donde existe mayor intensidad de señal y apuntando hacia la torre siempre coloque la antena externa apuntando en dirección opuesta al edificio o sea aquí a lo que se refiere es que si la torre celular está de este lado ok pues aplica poner la antena exterior de este lado pero si la torre celular está para este lado pues no es bueno solamente girar la antena para allá lo conveniente es ponerla de este lado y apuntando hacia afuera al edificio a eso se refiere en este punto de el número 2 las antenas direccionales proporcionan un mayor aislamiento que las antenas omnidireccionales pues bueno esto ya aplica mucho de la separación que podamos darle internamente en el en el en el edificio dice mantenga los cables lo más corto posible para minimizar la pérdida pero nunca use un cable de menor longitud a la que viene en el kit pues si también si ponemos cables muy cortos pues las antenas nos quedan muy cercas y acuérdense que la señal se nos puede ciclar entonces si es importante mantener separación y pues una longitud de cables dentro mínimo 10 metros máximo 25 bueno aquí hablando de los cables hablando de los cables es muy importante cuidarlos tratarlos con cariño me gusta usar mucho esta palabra de utilizar los cables con cariño ¿por qué? porque muchas veces o los aplastan o los doblan o pues algo muy malo que no le instalan bien sus conectores en los casos de que le instalen conector ¿verdad? entonces el cable hay que tratarlo con cariño y el conector hay que instalarlo con paciencia y esmero y pues todo lo que sea bueno para que el conector quede bien instalado ha habido instalaciones donde el cable lo aplastaron con el mismo cintillo o corbata o cincho con lo que lo sujetaron y que va a provocar eso pues la señal va muy bien por el cable pero en el momento en que está aplastado el cable rebota y se va a regresar parte de esa señal entonces es importante el cable coaxial cualquier cable coaxial de cualquier marca de cualquier tipo tratarlo con cariño y este y sujetarlo ahí con con delicadeza pues las torres cercanas pueden provocar este la sobrecarga el overlock que les había mencionado eso pues hay que tener en cuenta de apuntar la antena exterior a otro lado esto es importante si es factible ejecute una preinstalación sin fijar los cerrajes para verificar su funcionamiento o sea antes de fijar este como permanentemente el sistema coloquen las antenas para ver si a donde la van a poner va a dar la cobertura que esperan o que necesitan si no vaya a ser y la instalen y el cliente a lo mejor la quería un poquito más para acá un poquito más para allá entonces si es importante hacer esto que se recomienda aquí una preinstalación y pues aquí se da una idea de que cuánto puede cubrir una antena interior cuando se tiene buena señal en el exterior a veces me hacen la pregunta oye esa antena cuánta cobertura me va a dar la antena por sí sola pues no trabaja y no hace nada trabaja en conjunto con el sistema si entonces lo que yo les puedo indicar de la antena es de que siempre busquen las antenas de mejor ganancia y pues también a lo mejor de fabricantes reconocidos si a veces pues nos vamos por las antenas más económicas y pues el sistema no trabaja como esperamos esto me ha hecho recordar a uno de los primeros cursos que entré aquí en Cisco el ingeniero Ramón Durán decía más vale tener una mejor antena que un mejor radio hablando de radiocomunicación pero aquí también aplica porque pues al fin y al cabo estamos manejando radiofrecuencia entonces si enfocarnos con buenas antenas buenos cables para obtener el máximo rendimiento del sistema que estamos instalando pasamos a agradecer y pues vamos a leer aquí algunas de las preguntas que bueno no algunas a leer las preguntas que nos han hecho llegar igual si ahorita en este momento también tienen alguna pregunta es el momento vamos a ver aquí me preguntan o no sé si me están comentando dice los amplificadores también manejan la banda de 700 MHz la banda de 700 MHz algunos equipos la traen nada más que aquí en México no está funcionando ¿por qué? porque aunque es la banda de 700 MHz hay subbandas entonces la subbanda que traen los amplificadores no es la misma subbanda que se está utilizando aquí en México entonces ahorita la banda de 700 MHz no la estoy mencionando este por el sentido de que no es la misma subbanda que se utiliza en Estados Unidos a la que se utiliza aquí en México este entonces por eso la estoy por una parte por eso la descarto la otra es que la banda de 700 MHz la está manejando una compañía que se llama Altan esa compañía de acuerdo a su página de internet este tiene cobertura solamente en Guadalajara México y Monterrey en ciertas zonas entonces ahorita todavía no es un un auge de la banda de 700 MHz por eso es que no se ha implementado en los amplificadores de Wilson Pro la que sí se va a implementar como ya lo había mencionado ahorita es la de 2600 MHz que es la que se está utilizando para mandar el 4.5G entonces la de 2600 este si se ha visto que que está operando en gran parte del territorio mexicano por eso si se va a agregar esa banda la de 700 MHz todavía no le vemos mucha necesidad dice hay una aplicación de celular de la empresa un wirelabs que ubica las si hay aplicaciones hay aplicaciones que nos pueden ayudar este a ubicar las torres de celular yo la que recomiendo es la de Network Cell InfoLight y la de OpenSignal esas dos aplicaciones me han servido bastante para ubicar las torres de celular preguntan que si podemos tener una copia de la grabación de este webinar si la van a obtener como les mencionaba ahí en el área de webinars incluso lo voy a poner vamos a ver aquí me voy a ir a la página de Cisco aquí en la página de Cisco en la parte de webinar ahí donde estoy señalando con el dedito de ahí pueden obtener ustedes el webinar y la presentación por decir ahorita está en curso este amplificador que estoy viendo aquí en pantalla aquí ya ahorita en la tarde ya debe estar agregado el webinar aquí dice que próximamente va a haber material por decir este ya tiene recursos cuando ya tenga aquí ver recursos ya pueden entrar a ver el webinar o descargar la presentación entonces ahí está la respuesta esa dice en este modelo Wilson Pro si quiero montar 40 antenas puedo compartir con una antena exterior con el Pro 4000 el arreglo que he visto de mayor antenas interiores son de de 20 si entonces ya ponerle 40 antenas a lo mejor implica este poner un un amplificador adicional me preguntan que si Wilson Electronics brinda soluciones como las que nos estás comentando pero con señal internet no este Wilson Electronics se enfoca principalmente a la señal celular a mejorar la señal celular es a lo que se enfoca Wilson Electronics recordar que la señal celular lleva 4G y 3G el 4G y 3G nos permiten navegar en internet como si lo estuviéramos obteniendo por wifi o por algún proveedor dedicado a eso pero se dedica a la señal celular preguntan que si se puede hacer un mapa de calor para validar las antenas esta parte de un mapa de calor si se puede hacer nada más que esa parte nos estamos apoyando directamente con Wilson Pro en este caso o ha habido muchos casos donde hay proyectos grandes de un edificio de varios pisos o una nave industrial muy grande cuando son áreas muy grandes yo les doy dos opciones una opción es poner un amplificador ver cuánto te cubre e ir poniendo gradualmente hasta cubrir todo el edificio esa es una opción que doy ir creciendo gradualmente la otra opción que se da es de que nos envíen los planos del edificio y la intensidad de señal que hay en el exterior para para mandarlo a Wilson Pro y que ellos nos hagan el cálculo porque ellos tienen el programa Ivy Wave y con eso pueden hacer el mapa de cobertura entonces están las dos opciones el de ir creciendo gradualmente o de apoyarnos con Wilson Pro para proyectos grandes qué antenas recomiendas y la cobertura las antenas que se recomiendan ya sea la tipo domo o puede ser la la tipo panel ya dependiendo este del del área que se requiera cubrir aquí lo que viene siendo WeBoost Wilson Electronics maneja la tipo domo este y maneja otra tipo domo de bajo perfil como esta que estamos viendo aquí en pantalla esta de bajo perfil pues aplica mucho para residencias o este oficinas este comerciales oficinas ejecutivas donde no quieren que se vea la antena entonces la antena de bajo perfil nos ayuda mucho en esa parte y pues también tenemos la antena de panel verdad la antena de panel se recomienda para áreas rectangulares y la tipo domo para áreas cuadradas recuerden que la tipo domo debe haber falso plafón para colocarlo o deben de ver la manera como tienen que colocarlo en el techo al interior del edificio si comentan de que es importante este que se maneje la banda de 700 megahertz pues si eso lo considera ya wilson verdad ya dependiendo de de la cantidad de amplificadores que se vayan a vender se puede considerar la banda de 700 megahertz si pueden obtener una copia de la grabación de este webinar ahí en el área de webinar de amplificadores déjame ver que más bueno preguntan aquí alguna solución similar para compañías grandes pero con amplificador de internet pues esto ya lo sugiero ahí que lo vean con mis compañeros de networking en el departamento de networking resistencia a la intemperie pues todas estas soluciones son para interior entonces este si pues mientras esté protegido para el interior hablando del amplificador y las antenas de interior así es como quedaría bueno de momento sería todo este de verdad les agradezco su tiempo y su espacio yo soy alberto márquez ahí está mi correo es amárquez arroba syscon punto mx y quedo a la orden que tengan muy buen día y un excelente fin de semana hasta luego